La boxeadora boliviana Jennifer Salinas anunció que el 14 de septiembre peleará por el título mundial de la categoría Superpluma. La fecha del combate está programada para el 14 de septiembre en Sonilum. Mi oponente se llama Yolis Marrugo y es de Colombia. La organización del título mundial es la WBF, World Boxing Federation, perdón, y será en un peso la categoría de Superpluma. A tiempo de hacer el anuncio oficial, Salinas destacó la importancia de la colombiana que tendrá como rival. Muchos casos en peleas donde ocurren en el patio de cierta persona en cierto país, traen a personas que de repente uno pueda ganar, o sea que ya está medio armado y la persona del país tiene esa ventaja de poder ganar, pero no estamos trayendo a ninguna muerta de hambre. Yolis Marrugo, de verdad que es una boxeadora con mucha credibilidad.